¡Banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Aquí andamos una vez más, pa, para darle este... Hace rato, güey, vi un comentario extraño. Pinche WhatsApp, siempre me está espantando por tener dos celulares, banda. Ay, yo como tengo dos celulares, güey. Tú no lo entenderías, pa, porque tú nomás tienes uno, perro pobre. No, no es cierto. No, no, este, yo necesitaba otro celular, banda. Necesitaba otro celular porque obviamente necesitaba tomar las fotos más HD, ya sé. No, ese era para grabar, pero vieron que eso falló, ¿verdad? Entonces, ese va a ser para grabar, pero todavía no porque aún no acomodo la compu. Ok, este, para ser... ¡Déjenme en paz, güey! Ay, cómo me estresan sus diálogos, pa, váyanse a la vez. Pronto, Dave, el bobo pronto. ¿Tú qué quieres, pinche cabezón? Ese vato se debería revisar la cabeza, banda. Se ve que tiene algún tipo de tumor o algo así, pa. No es normal, güey. Jimmy Neutrón no era normal, güey. Necesitaba ir al médico, pa. Esa madre le iba a explotar un día. Cada quien, ¿no? Encontramos algunas monedas. Pene. Digo, pedi. Por fin tiene sentido lo que... No lo leí, pa. A huevo, dinerito. Gasta esas monedas en nutrientes. No, gracias, ¿no? ¿Para qué? Ay, ¿por qué me hacen gastarme mi dinero que conseguí honradamente dejando que me lo regalaren? Si las cosas se ponen excepciosas. Mira, güey, un camello. ¿Pero por qué vamos a atacar un camello, pa? No lo hagas, pilingüe. ¿Por qué vamos a atacar un camello, padrino? Zombies are coming. Un zombie liso, güey. Un zombie, güey, liso. ¡No! O algo así, pa. A ver quién viene más rápido. Este de aquí, yo creo. Oye, oye, oye. El zombie, güey, del... ¡No! Ok, voy a poner esto aquí, padrino. Voy a poner esto aquí. Ok, yo creo que esto aquí, pa. Yo creo que esto aquí. Y la otra, al chile, tú puedes, mami. Ay, no, el que graba. Quítate, perro. ¿Tú puedes, padrina? Ahí está, te estoy diciendo que tú puedes. Men, yo confío siempre en ti, ciegamente, pa. ¡Cállese, sube usted, señora! Ok, güey, ok. Tira, güey, ya pude conseguir un nutriente yo. Sin la necesidad de su pendeje ese de que... Ay, sí, gástate mil pesos. Ese dinero era mío, pa. ¡Dame mi oro! Se robó mi... Se robó mi... Mi de ese, güey. No manches, ¿a qué hora puse una mina ahí arriba? Este, güey, ya pula. Fallecido el zombie, pa. ¿Sí viste? O sea, yo en ningún momento necesitaba tu pendeje nutriente, pa. Así de ten... Te quito mil pesos a cambio de no te entro. No te entro. Yo no necesitaba tu jalada, pa. Yo no te pedí que me quitaras mi dinero, perro, motherfucker. Brains. Ok. Dame mi... Ay, perro, tengo que gastar uno. Cuí, cuí. Mira, pa. Mil varos desperdiciados, pa. En ningún momento ocupaba yo su nutriente. Ajá, yo no ocupaba gastar mi dinero. Inga, tu madre. Se acerca una horda de gente sexosa, dice. Cuí, cuí. Deja mi... Deja mi... Mi sol, perro. Deja mi sol. Ah, me estoy mareando, güey. Es mucha cosa aquí. Espérate, tengo que usar uno de estos porque... Ya me vaciaron. Cuí, cuí. Ay, me dejaron seco, decía el güey del video de... Ay, ¿qué? Ponemos esto acá. Esto acá. Ponemos una lechuga aquí. Perfecto. ¿Alguien me regresa mis mil pesos? Al chile yo no firmé para comprar mil pesos por esa chifladera, pa. ¿Alguien me regresa mis mil pesos? Cuí, cuí, cuí. Y el maíz. Aún no me dejan usar el maíz, pero cuando me dejen usarlo voy a ser una persona altamente feliz y dichosa, pa. Aquí voy a poner una papa para que la descalabas. Ni modillo, pa. Te tocó conocer a Dios, pichipapa. Ok. Oigan, están macizos estos puercos, eh. Están macizos, pa. Necesito una papa porque se van a comer a mi de este. Necesito una papa ya, mierda. Este. No me acuerdo si por conseguir. Cuí, quieto ahí, perro. Dejan paso a mi papa. Eh. Digo, dejan paso a mi planta. Ok. Eh. Falta nada más la última, pa. Yo creo que esto es un perfecto. Mira, la papa de aquí la dejaron toda trombola, men. Es lo que siempre me daba cosita, men. Mira, ve cómo le cambia la cara a la papa, men. Cuando la están desmadreando. O sea, ve cómo esta está así como que. Ay, soy feliz y dichosa. Y esta de aquí es como que. Escucho borroso, pa. Ayuda. Cómo no, si le estaban comiendo su cabezita, men. La pobre papa. Escucho borroso. Hay zombies diferentes, bla, 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 bla. Es que sus diálogos, men, me estresan. Golpea tres objetivos, está bien. Sus diálogos me estresan, men. Cállense los hijos. Los boomerang pueden ser eficaces contra zombies, bla, 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 bla. Ah, contra esos, ¿no? Porque, claro, pegan así. Ajá. Inga tú, ok. Una papa, banda, la tengo que poner en el mejor posicionamiento posible. Aquí está bien. Perfecto. Joder, qué pro. Ok. Al chile sí desperdicié esa papa, men, pero era por el chiste. Ok, vienen unos puercos hacia acá. Así que yo voy a poner esto aquí para shingarme esas tumbas. Perfecto, ya le está dándolas tú. Oye, le da en toda la línea, pa. Yo le tenía que haber shingado al de abajo primero, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos un problema. ¿Te me paras ahí, padrino, porfa? Ya sé, estoy sacrificando a la papa, pero no quiero perder tanto terreno, papi. No quiero perder tanto terreno. Oye, está valiendo bien burgers la tipa esa, men. Ok. Acá ponemos otro de estos, men. A ver si nos funamos ese. Está valiendo bien burger la tipa esta, men. Necesito que alguien apoye o va a valer quesadilla. Ok, podemos poner otra aquí justito. No, yo creo que esa tipa ya valió berenjena, banda, por haber desperdiciado la papa. Ojo, ojo, ojo. Jejeje, duérmanse, perros. Metralleta táctica. Oigan, igual valió burger, eh. Ponemos la papa rápido, men. Salvamos a nuestra planta. Perfecto, somos unos capos. Este, ya me gasté un nutriente, pa, qué horrible. Uy, ponemos. Esto aquí, men. Hasta acá atrás, porque sí estoy teniendo un poquillo de miedo. Se fregaron una papa, men. No, Marta. Su triste final, guacho. El triste final de la papa miona. Ok. Uy. Esa planta me la van a chingar, pa. Ella engatumada. Fallecida. Ojo, ojo. Otro de estos, perfecto. De momento, estamos bien, pa. Aunque me funaron una planta y así. Estamos bien. Ponemos esto aquí. Aquí hay una papa, no hay pedo. La tenía que haber puesto acá arriba, tal vez, men. Al coso este, men. No, estamos bien. Ponemos aquí una papa, men. Para que no nos roben tanto terreno, ¿sabes? 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 Sabes una cosa, sabes una cosa, yo te quiero más que a mi vida. Aquí fue viendo un pendeje y se me olvidó. Ay, se comió a mi papa, men. Qué triste en la vida es perder. Qué triste fue decirnos adiós. Perdí la papa, men. Cuando nos adorábamos más. Le voy a bajar uno, pa. Hasta la gol... No, le voy a subir uno, pa. La golondrina en mi grón. Deseando el final. Sí, ya pues. Este. Ni así. Ni me sé la... No manches, ve cómo quedó esta papa, men. No, tilín. ¿Qué le hicieron a esa pendeje? Quedó bien trombola. Bueno. Así pasa a besillos, ¿no? Es que siento que sí le tengo que bajar uno, eh. Creo que sí, porque ya cuando hay mucho balazo, men, así de... Con cuerno de... Es cuando como que siento que sí hay que bajarle uno, aunque sea. Ahí estamos, men. Se me viene aproximando mucho este güey por acá abajo. Ah, perfecto, pa. Vas a conocer a Jesucristo, perro. Y lo balacea. Ahí está, perfecto. Es que ahí no había papa que nos protegiera, men. Y aquí ponemos otra de estas. Y dominio sencillo. Ah, ¿saben qué se me había hecho raro hace rato? Es que leí un comentario de un vato que me preguntó. ¿Cómo lo hiciste para instalarlo en celular? Y yo de güey. Pues sí es una aplicación, men. O sea, como que cómo lo instalé. Pues sí es una pinche aplicación. No manches. La cabecita de un papu. Esto no está bien, banda. No está bueno tener la cabecita de un trofeo como recompensa. Para ese güey antes fue una persona. Tal vez se llamaba Pedro. Ah, perro era dinero. Ok, está perfecto haber tenido al Pedro. Toca, irá. Toca para recoger, banda. Tenemos una lechuga que congela. Si no estoy mal, esa valía cero. ¿Qué es eso? Lanzaguisantes nivel 1. Oye, eso sí no sé qué es. Eso es nuevo, pa. Eso es nuevo. Eso viene con la actualización 3.3, yo creo. Sabrá, Dios. Entonces, vieron que, bueno, si es que últimamente ya siempre es como que actualización 10.01174024. Y así, güey. O sea, le ponen número a las actualizaciones, pa. Necesito un lugar donde reunir y mejorar mis plantas. Algo así como un, ajá, almanaque. Ok, se supone que ahí mejoramos y, no sé, hacemos cosas sucias con las plantas, pa. Y aquí puedo mejorar a mi lanzaguisantes, entonces. Oye, entonces, ¿puedes mejorar tus cosas, men, para los próximos niveles? Ay, perro, me espanto. Banda, me dio miedo. Ok. Inga, saturroña, pa. Tengo un lanzapepitas o no sé qué chifra. Dale que sí, perro. Nivel 2, pa. Ahora sí los zombies van a temblar. Ay, no, ese güey subió a su lechuga que escupe nivel 2 y la chingada. Sufrió al güey que escupe frijoles nivel 2. No, no, no. De hecho, yo nunca entendí, banda, cómo es posible que unas plantas se maderan zombies. Pero bueno. Ok, seguimos en el desierto, banda. Arabia Saudita. Están enojados porque perdieron el mundial. Si quieres utilizar un potenciador, puedes comprar... No, no, no. Yo no necesito comprar, perro. Yo soy un genio de la ahorro, pa. Yo ahorro dinero. Así es. Mis acciones en la bolsa de valores son inexistentes porque no estoy en la bolsa de valores. ¿Sí me dan dinero, please? Perfecto. Se me está acercando mucho ese perro. Entonces ponemos esto aquí, esto aquí. Ok, tú puedes, señor lechuga. Bueno, estoy teniendo mis carencias. Estoy viendo mis... Ustedes pueden, señor lechugas. Ahí está, ahí está. Con eso sí, ahí está. Funao, funao ese güey. Suelta eso, perro, mamá huevo. Ok. ¿Cómo me fue uno ese puerco rápido, pa? Ese puerco, mamá huevo. Lo bueno es que luego se pone... Podría intentar... ¿A dónde ibas, pendeje? ¿A dónde? Todo pendejo. Pensó que me iba a robar el solecito, pa. Debería usar eso a mi favor, men. Mira. Ay, se lo está robando. Quieto. ¿Viste cómo lo hice perder tiempo al inverso? Espérate, güey. Espérate, espérate. Ok. Este pato de aquí es muy potente, banda. Entonces lo que voy a hacer es poner una mina, men. Porque ese pato está muy potente, pa. El del sombrerito lo mejor es ponerle una mina, güey. Para que se vaya con Dios. Porque la neta sí están duros. La tienen re dura. Entonces ponemos esto aquí, pa. Perfecto. ¿Sí va a salir la mina o no, güey? ¿Sí vas a salir o no? Ahí está. Señora, Pedrito va a salir a jugar. ¿O qué pedo, vieja? Decía el niño, ¿no? ¿Te imaginas, güey, ser papá y que llegue un niño? ¿Qué onda, gorda? Imagínate que eres mamá, men. Bueno, Orlando, soy hombre. Tú imagínate que eres mamá, carnal. Imagínate que eres mamá, güey. Y llega un amigo de tu hijo, men. Y te dice, ¿qué onda, vieja? ¿Vas a salir a jugar su hija o qué es gorda? Y así, güey. ¿Te imaginas, pa? Es posible, eh. La chaviza en un futuro, banda, va a tener así incluido el MP3 en su cerebro y así. Entonces, quién sabe, pa. Tal vez ya sean muy dañados y ese pedo. Ok. Ahí viene un güey que si no estoy mal quema plantas, pa. Entonces voy a poner esto aquí. Una mina para que la pise. A ver qué pasa. Si no estoy mal, ese vato quema plantas, eh. Literalmente se aproxima, men. Y las quema el perro satánico. Entonces, a ver qué. Tenga tu burger, pa. Ok, a ver si explota el güey. Ándale, perro. Ve a quemar a tu abuela. Ok. Espérate, pa. Espérate. Que este güey está re loco. No había visto que nos habían llegado estos puercos. Ok. Quietos todos, por favor. Relajación. Son un chiflo, eh. Son un chiflo. ¡Suelta mi sol! Ok. Valió por onga, pa. Ni modo, viejo. Ah. Está bien. Está bien así. ¿A quién me chingué? No sé. Te chingué. Ponemos esto acá. No sé muy bien qué tanta gastadera hice. Ni se valió la pena, men. Al chile me maríen. Pasan muchas cosas aquí, padrino. Pasan. Ahí está. GG, ¿no? Ahí está, banda. Soy un rifle yo. Pasan muchas. Te dije, güey, que esa valía cero pesos. Yo sí me acuerdo, men. Si yo tengo así una... Ajá. Yo tengo una memoria así privilegiada, men. 3DQ. Estos zombies exploradores con antorches son unos incendiarios. Te dije, güey. Eso hoy me quería quemar mi flor. Ay, mi florecita llena de inocencia. Pero la cría, ¿qué más? Como siempre me ha dicho mi mamá, no le des tu florecita de inocencia a nadie. No le den su flor a nadie, banda. Ajá. Jamás. ¿De qué hablaba el güey, banda? Ok. ¿Cuántos niveles me pasé hoy? No sé. Un chingo yo qué. ¿Quiero? ¿Quiero? ¿Visita la tienda? Ay, no. Ya me vas a... Ya vas a hacer pay to win. 20 diamantes. Ay, perro. Gracias. No, no quiero comprar nada. Ya me voy. Gracias por los diamantes. Ya me voy. No quiero nada. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Sáquenme de Latinoamérica. Men, yo no quiero comprar esa chingadera. ¿Qué es eso? Una piñata. Ok. Ah, tenía dinero. 100 pesos por 20 gemas. ¿Cuatro chingaderas de esas? Nah, me quisiste ver la cara de esta. Ok, cuatro soles. Este, ni lo puedo subir a nivel 2. Nah, qué asco, pa. No, banda. Me vieron una cara de pendeje, eh. Devuélveme mis diamantes. Pa' yo los compré con mi dinero. Esos diamantes salieron de mi bolsillo. Regrésame los perros. Dame mis gemas, perro. Capitán, este tiene una calaverita. ¿Qué puede significar? Es un boss, güey. Ya mañana, banda. Ya mañana. Ay, no nos vemos, güey. Chao, chao. Aquí pasa de todo, eh. Sí me gusta el juego, lo que sabe cada quien, güey. Ay, nos vemos, güey. Culón.